¡Qué pena! ¡Me calco cuando dices! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Y chica deja! El programa del pueblo, bajo la dirección general El programa del pueblo, bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz Miguel Canseco, gózala El terror de los políticos Treinta años de ejercicio periodístico ¡Lo respaldan! Cuidado con Canseco Deliche, careca También la vereta Deliche, careca Cuidado con el pollo Deliche, careca Cuidado con Pablo Deliche, careca Y la secretaria Deliche, careca Todos los conductores Deliche, careca ¡O overlay! Deliche, careca Deliche, careca Borracho Un saludo para todos ustedes que se encuentran disfrutando de esa hermosa fiesta Un servidor, Dani Daniel, el araña de los ceclados, los saluda Gracias por estar presentes, saludos para todos los bailadores Y vamos a ver cómo bailan las lavanderas, cómo bailan, dice Sobres, sobres, sobres Sobres, sobres, sobres Borracho Arriba la mano, arriba la mano Saludos para todos los amigos de Buenavista Saludos para los amigos de Corregidora Para los amigos de González Gracias por estar presente Vamos a ver con las manos arriba, con las manos arriba Y nos vamos con el toca-toca Saludos para los amigos de Corregidora Si tú me tocas, yo te toco Si yo te toco, tú me tocas Si tú me tocas, yo te toco Si yo te toco, tú me tocas, toca, 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 toca Si tú me tocas, yo te toco Muy buenas tardes ya Lunes 18 de mayo Lunes 18 de mayo Otra vez vamos a llegar a los 40 grados Así que ya lo estamos Se va a sentir pues ahora sí que la sudada La sudada del cuerpo Más que nada Y bueno, pues ahora sí, dándole la bienvenida como siempre Hoy nos acompaña como ya en la tradición ya Dos grandes voces de Chacareca Sacatripa, ¿qué onda? Después de tantos días fuera del aire Sacatripa Bueno Se huele el rama con grabura, echarle bendiciones ahí Ya por eso regresó bien cargado a la pila mi amigo del Sacatripa Y bueno, pues la voz sensual Mari que también se ve que casualidad Como se pierde el Sacatripa, se pierde Mari Casualidades, casualidades Es un casualidad, coincidencia, ¿no? Alate Mari Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo las tienen las tardes? Bueno, más bien se enramaron ustedes en una cama, ¿no? Sí, bueno, recuerden el 315-8600 Y el 315-6223 Para que usted se comunique en cabina Bueno, por ahí tenemos, bueno, muchos datos Mucha información Desde luego vamos a darle cobertura A lo que sucedió el fin de semana Dos hechos lamentables La primera, pues sí El crimen, la ejecución allá De Héctor López Cruz Allá en Huimanguillo Coordinador de campaña De Gerard Washington Herrera Y aparte aspirante a regidor Señores, ahora después de que se dio Este hecho de sangre Pues ahora sí La Fiscalía El Gobierno del Estado En voz del Gobierno del Estado Fiscalía Ha sacado a relucir, pues Desde luego no hay pruebas todavía Y ya el Procurador O antes Procurador Ya dijo de que Ahí es un asunto De Del crimen organizado Es lo que ellos dicen Pero dicen Veremos Vamos, todavía vamos Estamos investigando Así dice el hombre Y aparte Dan los medios Una relación De supuestos Ilícitos Pues Donde está involucrado Este muchacho Este joven ganadero Empresario Señor Entonces la pregunta es Como siempre Como siempre En este caso Es un perista Si hubiese sido muerto Un perredista Pues simplemente La autoridad Hubiese cambiado Otra versión Entonces Si ya tenían Tanto el Gobierno Estatal Como el Gobierno Federal Si ya tenían Identificado Al finado Como un miembro Del crimen organizado Entonces ¿Por qué no habían Actuado Con anticipación En su detención? Pues Es de las dudas Que tenemos Lo mismo Señor El caso Que aquí Lo abrimos El sábado Con la familia Del candidato A la alcaldía De Paraíso Del partido Encuentro Social Edén Herrera Habían dado La versión De que había sido Robado Una camioneta De su propiedad Pero más adelante Nos enteramos Que si es cierto Y aparte Tenían pues Le quitaron A su hija Y a su yerno Esa unidad Y dinero En efectivo Eso Pero A raíz De que Edén Herrera Goza de buena Relación Y buen prestigio En Paraíso La policía Municipal De Paraíso Como la de Comalcalco Hicieron un operativo Luego Lo reforzó La policía Estatal Y luego La policía Federal O el ejército Que llevó Pues A la detención De más de 12 sujetos De acuerdo a la información Que ha llegado más Entonces señores Pero entre ellos Figura O el supuesto sobrino Del fiscal Fernando Valenzuela El sobrino Que detuvieron Que aparece en las fotos Entre los detenidos Se llama Mario Iván Valenzuela Díaz El detalle Que lo reportan Han dado De que este muchachito Es una ficha ya Y que entra A los 4 días A la cárcel Y a los 10 días Está afuera Pese a que tenga Delitos graves Eso pues Encarga De que Sea pariente Del hombre responsable De aplicar la justicia En Tabasco Pero mientras Son peras Son manzana Se confirma pues Que el atentado Que sufrió Una unidad De Edén Herrera Nuestro amigo Candidato del partido Encuentro social Allá en Paraíso Pues señores Que bueno Que terminó Con la detención De una banda completa Que tenía pues De acuerdo al dato Que no todos No hicieron llegar Estaban en un rancho Ahí tenían De centro De operación En un rancho En Comalcalco Aunque las versiones Que dan De luego Otro medio Y es que ellos Lo detuvieron En una terracería Cuando otro Otra versión es De que estos operaban Desde un rancho De Comalcalco Y así está la situación Y aparte Sobresale Pues de que Son Se dedicaban A robar cajeros A saltar A residencias Que esta semana Que pasó señores El centro Cualquier punto De Tabasco Eran víctimas Pues por parte Se supone De acuerdo a la investigación De este grupo De delincuentes Veremos Digo el ciego Si esto es cierto Bueno por el momento Nuestro amigo Edén Herrera Pues está tranquilo La autoridad Ha actuado Repito Cuando se actúa De esta manera Con la ley En la mano Vamos a felicitar A las autoridades Claro que en el caso De Iván Valenzuela Fue detenido Dicen lo que saben Porque intervino El ejército Y la policía federal De lo contrario Hubiese sido liberado Si no me hubiese sido La fiscalía De alto impacto Es lo que dicen Nosotros no tenemos Más chismas Nada más les damos El dato Bendito Dios Ojalá Que así La autoridad Estén desarmando Las bandas Que están haciendo Están desestabilizando La paz social En Tabasco Y bueno En esta parte Así quería empezar Pero repito Si ya conoce El fichaje De estas personas ¿Por qué no actúan Con tiempo? Es la pregunta Que usted y yo Nos estamos haciendo Maris Vamos al corte Regresamos Ya está lloviendo La mensajera Mensajiza Borracho No te guardes nada Denuncia En Ichi Careca Marque Al 9931 60 61 81 Cabina 315 8600 315 62 23 Y la lada Sin costo 01800 40000 570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca TVX Canal 16 Una televisión Diferente Hola como están Soy Axel el heredero Para invitarlos A que vean Todos los jueves A las 8 de la noche Lucha Libre del Sureste Por TVX Un canal Diferente Lucha Libre del Sureste Por TVX Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de vida eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 De la tarde En el programa Fuente de vida eterna TVX Canal 16 Una televisión Diferente Suena el maripuzón Bailazo de feria Este sábado 23 de mayo En el Sanzuara Segunda Mano a mano Entre Dani y Daniel Dani y Daniel La araña de los teclados El ídolo del sureste Contra Anthony Show El sabor Comical de Tabasco A partir de las 9 de la noche Preventa de boletos Con el delegado Margarito Ven y diviértete en grande Pablo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En TVX Y avance XVX 89.7 FM No te vayan Próximamente Vamos a ver Que tiene la razón Si yo soy la busadora O eres el abusador Hoy me conocen Por tu boca me esquina Hoy me conocen Por tu boca me esquina Me dicen la sanchadora Por las cuatro esquinas Me dicen la sanchadora Señores, tenemos la voz del pueblo No, ya colgó, no A ver, vuelvo a marcar, Pablo Bueno, vamos a marcar a la señora Lourdes Jumán Que se colgó ahorita que iba a entrar a voz De Chichicapa, ella quiere hacer una opinión Para ella, lo que ella ve en Chichicapa Y lo quiere expresar porque dice Que el programa Chicareca le parece perfecto Porque no cierra la voz Sino simplemente la abre Para que el público se entere de muchas cosas A ver, paisana, a Gumán La urde de Gumán La urde de Pérez Gumán Ya lo tenemos La urde de Pérez Gumán La urde de Pérez Gumán Estamos disponibles ya para que Chichicareca Usted haga lo que tenga que hacer Explique lo que tenga que implicar El pueblo de Comalcalco Buenas tardes, señora Lourdes Estamos al aire ya en Chichicareca ¿Qué tal? Es doña Lourdes, por allá Bueno Sí, hermano Está equivocado, no es doña Lourdes Bueno, es que me habló de ese número, ¿no? De ese, pero Pero de ese es Doña Lourdes, comuníquese otra vez Paisana, pues yo le dije que ojalá A ver si es esa A ver, Pablo Es de Comalcalco Es de Comalcalco Bueno, mientras dice por acá ¿Qué onda, Canseco? Saludeme a la banda de Chichicareca La pura neta Saludos para grabura de la familia Olán Ahí está, ahí está Doña Lourdes, Pérez, Gumán ¿Qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto ¿Qué tal? Como le decía, mira Yo pertenezco a la Villa Chichicapa Vivo en la calle Jacinto López Ah, bueno Y lo que le digo del PRD Es algo que estoy viendo Que estoy viviendo Que no han hecho Ni el Toro Ni May Han hecho nada Y si exactamente Han hecho carreteras Que usted ha visto Pero fueron carreteras Que quedaron a media Ya estaba casi terminado Y el señor este Se vino a ensaltar Con el presidente saliente Quiero decirle que nosotros La gente pobre de Chichicapa No tiene nada No le ha dado nada Aquí están las casas de tierra Y sufrimos de robo De asalto De balaseado anoche Un muchacho Y entonces digo yo ¿Cuál es la tranquilidad Que tenemos en Chichicapa? No tenemos tranquilidad Sí, adelante Sí le escucho señora Y sobre todo Tenemos un cárcamo Atrás de mi casa Que todo es Un cárcamo Que está de adorno Porque ni siquiera Cuando viene la inundación Hay un campo Detrás de mi casa Y no hay No hay salidas de agua Estamos encerrados No hay mantenimiento No le da mantenimiento Ni a la luz Ni al agua Ni a nada Aquí en Chichicapa Están los focos Abandonados Todo está abandonado Ok Y es una villa grande Bueno Entonces señor Dice que ni un candidato Ha ido a visitarle Si han venido Si han venido El toro Aquí por donde vivimos Nosotros no lo hemos visto A May Por lo menos Si saben que nosotros Somos gente Que nos tienen olvidada Ellos que andan en campaña Deben de venir a visitar A la gente Claro A la gente Pobre a la gente Que no tenemos nada Claro Claro Ok Entonces digo yo Y Grabur ya pasó por allá Entonces digo Grabur ya pasó por allá Digo Dos años Trabajó Y ahorita Ahorita Quiere ser ahorita Diputado federal Si no hizo Cuando era el presidente Ahorita menos Porque los diputados Que han estado Del PRD Ni lo conocemos Ni sabemos Quienes son Ahí está Lispio Te hablan Lispio Yo digo que Que eso hay que Tomarlo muy en cuenta Como le vuelvo a repetir Granier venía A Chichicapa O a Comalcalco A batirse de lodo Con nosotros A visitarnos Calle En la calle A ver la gente Que tiene Y Arturo Núñez Y ahorita El pingüino No ha hecho Nada Nada Al contrario Nos está Nos está acabando Con los predios Con el pago De los carros De la gente Los tránsitos Los policías Todo Todo Y por eso Y por eso Vamos a joder A la grabur Porque sabemos Que es una persona Joven Que tiene interés De que nosotros Salgamos adelante Ok No que nos regale nada Claro Pero que se vea Que los programas Que lleguen Nos digan El presidente De la república O el gobernador Nos mandó esto Para la gente Y ahorita no sabemos Ni que onda Claro Bueno pues ya Pasó su comentario Reina Me da mucho gusto Saludarle Que usted Como madre de familia Muy bien Pezano Ok Pezana Bueno nosotros también Ahora San Fernando De corazón De San Fernando De San Fernando Gracias De San Fernando Claro que si Ahora pues Gracias Madre mía Ya sabe Gracias como el calco Adiós Adiós Bueno Mali tenemos mensaje Mali Si tenemos muchos mensajes Dice por acá Saludos para Grabur de la familia Holanda Independencia Tercera El próximo alcalde De Comalcalco Graburi Nuestro diputado federal El toro Maete Dagdud No hay más Los demás son puros De los mismos Dice por acá Vamos a atender Otra llamadita Que estamos por aquí Buenas tardes Pueblo Dígame Buenas tardes A tus órdenes hermano Oye hermanito Un favor Bájale a tu radio Que te escuche Poca madre Sale Bájale a tu radio Sale Órale Bájale más Bájale más A la radio Ahora sí Adelante Aquí tenemos Nada más Al del PRI De Nacajuca Sí Esa familia Es una familia De desfraudadores Sí Que me revestó Por 55 mil De su hermana Ahí que dice Que es tu amiga Dile que no chingue Que le diga A su hermana Que me dejé Espera Espérame Espérame Yo no tengo amiga Compadre Yo no tengo amiga Para empezar Yo soy vos Y de ustedes Papito Ah bueno Sí que quede claro Pues yo no No soy político Pues hombre El político Ese sí es mentiroso Yo no Yo soy hijo del pueblo Como tú Por eso te digo Ve nada más A la clase de gente Que venda Los partidos Si saben que son Personas deshonestas Porque los metes De candidatos Claro Bueno Es que Ahí es Ahí es Ahí es Ahí es donde Los partidos Fallan también Donde la teoría Electoral También falla Porque debe evitar El tipo de De problema Y no es que no lo sepan Si lo estamos diciendo Que son defraudadores Y no hacen nada No Yo creo que Me conviene Que sean así Para que se Más grave la mochada Ok Ese es mi comentario Que quería decir Hermano Pues ya pasó tu comentario Gracias Muy amable Ya sabes 9-9-31-60-61-81 Otra llamada Vamos con el pueblo Pablo Quiere participar En Pablo En Chicareca Adelante pues Buenas tardes Buenas tardes Hermano A tus órdenes hermanito Felicitar Felicitar A toda La directiva De Comarcalco Por esa gran Enrama que hubo ayer Claro Muy bonito Como se vio La gente Como respondió la gente Una enrama sana Sin alcohol Y sin nada Familiar ¿no? Si familiar A como se debe de ser Y así seguir adelante Claro Yo hablo acá De Comarcalco Gracias hermano Todo ¿Sabes qué? Lo que no me gustó Nada más que empañó mucho Si La política que se metió Por delante hermano Eso sí A mí no me gustó Como dijo Yo soy de No soy de ningún partido Pero no me gustó Como Como iban los políticos Por delante La verdad que sí Felicito a todos Los de la De la iglesia Como se vino haciendo Ese enrama Y felicidades Para todos Gracias hermanito Gracias Bueno yo nomás voy a agregar Lo que dice aquí mi amigo Es que En el rama Desde luego Como todo católico Todo ciudadano No le puede prohibir Tuve un enrago Que no vaya de fulano Ahí está Es libre En la vía pública Pero cuando se va un líder De la calidad de grabur Bueno miren lo que se sumaron A ese enrama Y le dieron De los otros toques Pues lo dije El día 14 Que nos tocó estar allá En la borrachera El de madre Ahí vimos Ahí nos llegó grabur Ahí estuvieron la gente De Morena Estuvieron la gente De Galipio Ahí se cuidó Grabur Grabur llegó Llegó la gente Tranquila Familiar Y digo No se le puede impedir A nadie Que no lo haga Y aparte Pues él fue A los compañeros Rubio Alonso Y todos 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 los cuadros Impresionante Pues el poderío Que mostró Grabur Pero repito No lo puede Ni el obispo Ni nadie Le pueden prohibir Que vaya a caminar Con la gente Porque además Recibió todo respaldo De la mayoría De la persona De luego Algunos compañeros Que acaban de llamar Pues respetamos su opinión Eso le digo Mari ¿Qué tiene Mari? Buenas tardes Solo para comentar Que ayer regresé a mi casa Me encuentro con una lona Del maripozón En mi portón Y preguntaron Si la podían poner Es molestoso Que hagan este tipo de cosas Preguntar Fue aquí en Nicolás Bravo Paraíso Cuando menos que pregunten Dice por acá Gracias Excelente programa Oye Les quiero recomendar Métanse a nuestra página De internet A www.ichecarecatabasco.tv Porque van a encontrar La columna Atalegazo Limpio Se llama la columna Atalegazo Limpio Viene la foto De la primera dama De Peña Nieto La gaviota Y también viene la foto De Marta Lilia Y resulta que Marta Lilia Tiene un closet más caro Que la de la gaviota Métanse a la columna Revíselo Ríase también Porque la neta La neta es la neta Señores No podemos ocultar Todo se llama la columna Atalegazo Limpio Léanlo por favor Solamente está disponible En nuestra página De internet www.ichecarecatabasco.tv Entérense Entérense Más ropa En seis años Granier Lo culparon Que se compró Mil zapatos Mil camisas Mil pantalones Pues doña Marta Don Arturo En dos años Ya rebasaron Esa cantidad Para que vean Cómo es La política Para Ríse Señores Vamos al corte Mi estimado amigo Ahora le puede ¡Muchos! 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 Yo ya tengo No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931-6061-81 Cabina 315-8600 315-6223 Y la lada sin costo 01800-570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca TVX Canal 16 Una televisión Diferente Hola, ¿cómo están? Soy Axel El Heredero Para invitarlos A que vean Todos los jueves A las 8 de la noche Lucha Libre del Sureste Por TVX Un canal Diferente Lucha Libre del Sureste Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Suena el maripuzón Bailazo de feria Este sábado 23 de mayo En Estanzuola Segunda Mano a mano Entre Dani y Daniel Dani y Daniel La araña de los teclados El ídolo del Sureste Contra Anthony Show El sabor tropical de Tabasco A partir de la 9 de la noche Preventa de boletos Con el delegado Margarito Ven y diviértete en grande Pueblo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En TVX Y además XBX 89.7 FPM No te mueven No te mueves Próximamente No te mueves No te mueves Ve 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 Y llegaron De nuevo Con mucho sabor Nos da merguana Chicapalá Y mira como se mueve Y mira como se brinea Y mira como se mueve Como se mueve Como se menea Y ahora para ti El teclarista más fuerte Soleste Arrapa tititito ¡Oyelo! Abran cancha todos Que el gordo ya llegó Abran cancha todos Que el gordo ya llegó Y viene a bailar Con todas va a bailar Y viene a bailar Con todas va a bailar Todos hablamos de regreso Claro que sí Quiero decirle que bueno Han hecho la invitación Para ir de nuevo A la presentación del libro De hoy en la tarde Seis de la tarde Teatro Esperanza De Andrés Manuel López Obrador Gracias al equipo López Obrador Por tomarnos en cuenta ¡Chill! A pesar de que somos suscritos ¿No? Que bueno Que bueno que nos tomemos en cuenta Bueno Cada quien su rollo Y Andrés Manuel sabe sacarle provecho A todo Y ha regresado a Tabasco Hoy Para estar En la presentación de su libro Bueno que le vaya bien Claro intentaremos estar por ahí Buenas tardes pueblo Dígame A sus órdenes Sí Reina Dígame El PRI no va a dar nada El PR y Morena Sí está prometiendo algo Y el PRI no te dará nada No hay que votar por el PRI tampoco Ok No se deje engañar Porque el PRI no va a dar nada ¿Cuál es su? El papeleta El papeleta no pone nada El PRI Ok ¿Cuál es su nombre madre? ¿Cuál es su nombre? Patricia López ¿De dónde nos llama doña Pati? Es de aquí de Comarcalco Ok Ya pasó tu comentario Gracias Gracias Aquí hay voz Voz del pueblo aquí Aquí sí no hay censura ni nada Mari ¿Qué tienes? Mari saludeme a Mario Córdoba Eléctrico De Edvia Es medio puñal Dice ¿Por qué con la cola? Dice con la Coca-Cola Saludos al gato Saludos para toda la banda De Lázaro Cárdenas Primera Porque estamos con Grabur Buenas tardes Otra llamada Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre La habla de Roberto Pacito De Don Macupana ¿Qué pasó Roberto? Para informarle la opinión pública De que ya al parecer apareció El nieto de la candidata Del PP de Maribel Zacarías Al parecer fue a un secuestro Inclusive se llevaron al niño De un año Y a su tío José Juan Aguilar Flores Ya al parecer pagaron algo Por algún dinero por ahí Por un secuestro Según los comentarios De algunos amigos Que están en la familia Pero en San Fernando Miguel El día de hoy La familia A la familia No hubo homenaje Porque los rateros Los rateros De dos patas Se llevaron computadoras Se llevaron los aplicadores Se llevaron el equipo El equipo de sonido Que tiene esta escuela Fue saqueado Por los rateros En San Fernando Miguel Casualmente Aquí en Macupana En buena calle También asaltan A los estudiantes No hay vigilancia En la luz En los días En la noche En la respuesta En las calles Completamente Ocuro En plena En la ciudad de Miguel Donde el asalto Se ha incrementado Hoy en la mañana También le robaron Su computadora A una estudiante Del colegio De maquiller Y a uno De la secundaria Casualmente Miguel Aquí en Macupana Ok Roberto Gracias Completo Que bueno Que bueno Es de la información De fin de semana El secuestro De este muchacho Es hijo De la candidata A la alcaldía De Macupana Del PT Y por la noche Lo secuestraron Y a su bebé De un año Bendito Dios Que está bien Es de las cosas Que estaba pendiente También está pendiente Comentarle señores Que el fin de semana También una patrulla De seguridad pública En Gaviota Sur Chocó contra un pochimóven La gente fue a auxiliar Tanto a la patrulla Como al pochimóven Los pasajeros Y detectaron Que el chofer De la patrulla El elemento policíaco Estaba bien pedo Y señores Se armó la revolución Ahí La gente Se enardeció Pues Y pidieron justicia Detuvieron Al policía Que venía conduciendo La patrulla Lo detuvieron Porque la gente Así lo pidió Se ignora Si se fue Al terminerio público Porque nada más Para ahora sí Que lo detuvieron Delante del público Lo esposaron Y va para allá No se sabe Si realmente Están detenidos Estos elementos Estaban borrachos Repito No toda la policía Anda en malo paso Estos señores Que ya agarraron Me imagino Esa onda ¿Por qué se debe Ese tipo de cosas? Porque el general Audomaro Está enfermo Está convaleciendo De males cardíacos Es lógico No hay jefe No hay nada Nunca ha habido jefe Pues todo el mundo Hace lo que quiere Pero repito No toda la policía Es mala Ahí está lo bueno Ahí está lo bueno Así que Pues sí Yo creo que el general Por 67 años Que lleva el general De edad Y con el problema cardíaco Digo Debe ya Pedir licencia Debe irse ya A descansar Porque señores Es un problema De mucha presión Su trabajo Imagínate Cualquier momento Más y más de madre No puede ir el viejito Así que Hay que cuidar ¿Qué pasó? Ahí está la patrulla 67601 Ahí está la patrulla Y la gente Gracias Por reportarlo rápido Y de luego A todos los Poco medio Poco medio Fue lo que dieron cobertura En Canal 35 Se chocó con un pochi Hubieron heridos Se hicieron Lo importante Ahí está la gente Enardecida Que se dieron Reconocieron Pues los elementos Policiales Por eso se bajó La presión La tensión Porque reconocieron Que había un error Del patrullero Que venía borracho Y delante del público Lo esposaron Y va para arriba Eso calmó Los ánimos Qué bueno Es la buena acción Que hicieron De lo contrario Estuvieron dando Otra versión Diferente Con saldo También diferente Qué bueno Que sigan de pedo Sí, que sigan de pedo Vamos a la loca De Juan Turul Que nos escucha En el Pozo Navegante Y a Matitán Y está feliz Porque está con su mayate Cochino Puerco Diablo Vámonos con la gente Que quiere seguir opinando Buenas tardes Querido pueblo Miguel buenas tardes Te saluda Cándido Hernández Qué tal Adelante hermano Pues esta mañana El candidato A la Academia del Centro De Juan Turul Presentó Su propuesta de gobierno Su plan de gobierno Municipal Para el próximo trienio Y destacan diversos Rubros Miguel Entre ellos Por ejemplo Tenemos El desarrollo humano Y la vida social Tenemos El fomento económico Y la competitividad Ordenamiento territorial Medio ambiente Y sustentabilidad Valores Y seguridad Para la tranquilidad Y administración Eficiente Y transparencia Con la participación Ciudadana Valito López Cruz Mostró como Seguridad De la problemática Del municipio de centro Y por lo cual También Estableció Soluciones Diables y reales De acuerdo al presupuesto Que se establece Miguel Ok Gracias Cándido Bueno Gracias Cándido Referente a ese tema De Valito El fin de semana Vino El ex gobernador Tío Nelo Así conocido Manuel Ordóñez Vino a Tabasco Y desde luego Digo de que Valito Es de la gente Que si sabe gobernar Y con la experiencia Que tiene Va a sacar Al centro del bache Es lo que dio El tío Nelo También el tío Nelo Le echó porra A su amigo Arturo Núñez Pero nadie lo peló Simplemente fue una Pues ya sabe Que su amigo Arturo Núñez En estos momentos Su presencia Su imagen De 10 Está súper Reprobadísimo Señores Ni con 13 De puntuación Pasa el examen Arturo Núñez Por maleta Porque simplemente Ha dejado que Tabasco Se hunda Se hunda Se hunda Y aparte Pues sigan los problemas Tabasco Ya otra vez En primer lugar En desempleo Felicidades Señores Felicidades Primer lugar En desempleo Y aparte Los empresarios Están exigiendo Le puede que el gobierno Agarre el toro Por lo cuerno Y ya Se meta de lleno A compartir La inseguridad Porque se están Perdiendo empleos Se están cerrando Negocios En Tabasco Ante ese problema ¿Qué pasó Rey? Vámonos pues Dice por acá Canseco Somos trabajadores De vectores En Jalpa Y otros De Nacajuca Nos deben cuatro quincenas ¿Cómo le hacemos Para hablar? Bueno ya le mandé El número A ver si hablan Y por no tomar Represalias Nos cobran Nos pasan Bueno si ya le mandé El número Yo creo que ahí Yo creo que ahí El presidente Palma Rates Y Provenza De Jalpa De Méndez Domingo García Varga La lana ¿Dónde está Domingo? ¿Será que se está Dando al diputado Que le cumplió La cuenta pública O que ahorita Es candidato Al PRD Francisco Cabrera Ahí debe estar El billete De los trabajadores Bueno pues resulta Antes de irme señores Decirle que En el segundo distrito El famosísimo Y que además Nuestro gran amigo El ángel De la paz Fidel Villarreal Pues ya Agarró camino Ahorita no creo Que ni lo va a alcanzar Pero ni con Ni con Tomando una moto La pelota Beltrán Y Oscar Ferrer Que son sus rivales Ya el ángel Del bien y la paz Ya agarró El motor Y una lancha Super poderosa Y lleva rumbo pues Al tribo En el segundo distrito Como lo pasó Como le pasa también A nuestra amiga Magdés Dactún Esa no agarró Esa agarró un avión Ya nadie lo alcanza En la recta final Saludos al mandril Que los anchan Otra vez Estuvo al cien Saludos a gravur De parte de la Seleccional de la Colonia Miguel Hidalgo De Comalcalco Estuvo al cien por ciento La caminata De la enrama de ayer Y saludos para todos Los gravuristas En general Dice por acá Miguelito Buenas tardes Fíjate que ayer Vieron a la castellana Que solo se le veía La pelona Don Iba chupando Su bol en su carro Ella manejando Mayat En el fraccionamiento Veintisiete de octubre Ahora pues dime Rapidito Dice por acá Que bueno estás Mi reina Por eso Con seco Da mejor las noticias Que antes Ahora porque entonces Lo tienes bien parado Eso es cierto Los ojos Los ojos Miguel Cheque la columna Agarrotazo limpio Atalegazo Atalegazo limpio Y cheque Mejor guardarropa Mejor guardarropa Tiene en la quinta Grijalva Marta Lilia Que eh ¿Cómo se llama la gaveta? Angélica Rivera Angélica Rivera En los pinos Para que vea Cheque Mente a www.ichicarecatabasco.tv Cheque Y ya me comenta Vámonos para el corte ¿Cómo dice? Mueve la gaveta Sota la santa Mueve la gaveta Mueve la gaveta Yo le quería decir Oito usted rete bonito Cuidado con calceco Deliche Careca No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque Al 9931 60 61 81 Cabina 315 86 00 315 62 23 Y la lada sin costo 01 800 40 00 570 Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Hola como están Soy Axel el heredero Para invitarlos a que vean Todos los jueves a las 8 de la noche Lucha Libre del Sureste Por TVX Un canal diferente Lucha Libre del Sureste Por TVX Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Suena el maripuzón Bailazo de feria Este sábado 23 de mayo En el Sanzuara Segunda Mano a mano Entre Dani y Daniel Dani y Daniel La araña de los teclados El ídolo del sureste Contra Anthony Show El sabor tropical de Tabasco A partir de la 9 de la noche Preventa de boletos Con el delegado Margarito Ven y diviértete en grande Pueblo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En TVX Y además XBX 89.7 FM No te vuelvo No te vuelvo El chile Próximamente Y como te baila el sábado Y como te baila el sábado Ahora vamos a bailar como bailan las lavanderas Seguimos con la música sabrosora esa noche Tenemos un termita dedicado para toda la gente Para todo el público que le gusta la cheve bien fría ¡Vaya gato a un lobo! Mis amigos me invitaron a casa de Domitila Mis amigos me invitaron a casa de Domitila Y había tremenda fiesta, también mucho tequila De tanto toma y toma el tequila se acabó Entonces yo le dije, tráiganse un caguamón Quiero un caguamón, quiero un caguamón Ponerme hasta la chacla y seguirle al reventón Bueno señores, bueno señores, bueno señores Muy buenas tardes, como siempre ya Les quiero decir, les voy a dar un regalo De 5 a 6 de la tarde Un regalo a todo nuestro público decente Esos públicos decentes Para que, les voy a regalar el video caliente De 5 a 6, ahorita no, de 5 a 6 No lo pido no, de 5 a 6 Como un pariente de un político Solito se ensarta como la mojarra en su baño Solito se ensarta Porque ya ves que ahorita venden el marro artificial Pues este tío se mete uno pero super grandote Y lo goza Es pariente de un político De 5 a 6 de la tarde No, ahorita ni me molete por favor Vamos a sacar la chamba Pablo Porque antes de irme contigo Pablo Adelante pues con este caso Maestro Que siempre esos maestros abusadores Reprueban a la chamacada Para luego pedirle dinero o sexo Ahí tenemos un caso Cunduacán Adelante Juan Pablo Dale Vamos a atender al público Te espera la cárcel diablo Buenas tardes pueblo Dime Buenas tardes señor Miguel A sus órdenes Este, es que quiero hablar acerca de Del tiroteo acá de Tecolutilla Ah, carajo Adelante Mira a corazón Se supone que yo soy vecina de Ahí lee el periódico y va a ver como está Sí, ya lo lee A la señora que saltaron Soy más o menos vecina, sí Y mira, y ellos la saltaron Pero resulta que ya había dos policías Y los policías los soltaron ¿Cómo va a ser eso posible? O sea, están involucrados dos policías Y ya los soltaron Y los soltaron porque son policías No, no, no Es una investigación Exactamente ¿Qué gobierno tenemos? ¿En quién vamos a confiar? No, pues si está delicado el asunto señora Así es Muy delicado Se investigue Eso se va hasta el fondo Claro Pues esperamos ojalá Ojalá porque Mi corazón y mi respeto por aquí Habla la verdad Gracias Rita, muy amable Gracias Igualmente mi vida Ya saben Con todo corazón ya lo saben Habla de mi vida Sí, gracias Mire, hay que subrayar esto A esta banda los detienen Los agarran A raíz que familiares Del candidato Del partido de encuentro social De Paraíso Edén Herrera Hizo la llamada de auxilio A seguridad pública Del municipio de Paraíso Y ellos inmediatamente Sincronizaron Con el municipio de Comalcalco Como la cosa era muy gruesa Una bandera muy peligrosa Pedieron auxilio De seguridad pública estatal Y seguridad pública estatal Hizo lo correcto En pedir el auxilio Del ejército Y de la policía federal Así es Como detienen A esta banda Peligrosa Porque de acuerdo a datos Dedicaban a robar Cajeros A también A asaltar Negocios Y casa habitación Que ha venido pues Dándose este tipo de crímen Ya ustedes lo han visto Durante todo el mes De abril y mayo Que bueno Que en el caso De Edén Herrera Pues él esté bien Su familia esté bien Y a través de ese atraco Que le hicieron Al robo de una camioneta Señores Pues se detuvo esta banda Pero desde luego Hay que ver Hay que seguir De qué manera La fiscalía Del estado Va a dar La sentencia A estos señores Que desde luego La sentencia En cuanto a la ley De estos señores Que son involucrados Que ya fueron ya Todos los medios Nacionales Y también televisivos Lo han dado a conocer Su rostro Si usted Ha sido víctima De estos muchachos Jóvenes la mayoría El de mayores Ya tiene 37 años Y el más chavo Tiene 17 años Así que Jóvenes Dedicados A delinquir Y desde luego Por ahí Digo esto es una especulación Es lo que se ha sentado En los medios También no lo dice Tampoco Miguel Canseco Que el cabecilla Mario Iván Valenzuela Supuestamente sobrino De Fernando Valenzuela Pernas Que es el fiscal General en Tabasco Para que ustedes Después de las elecciones Clarito se ve el interés De Obrador Porque por poder Que no le haga El chango Que viene por su libro Viene por política Y que no Ha vendido por acá Pablo Ricardo López Ricardo López Segovia El Grillo Presuntamente imparte Clases en la Instituto de Difusión Técnica Número 8 El poblado Carlos Rovirosa Y podría pagar En la cárcel Donde según Padres de familia Se han dedicado A cometer Una serie de desmadres O desmanes Dice a cambio Y dice desmadres Argumentando que ya Tiene 25 años Trabajando en ese lugar Y por eso Nadie le puede hacer nada Al respecto Un grupo de padres De familia Número 8 Ubicada en el poblado Quirla Rovirosa Quienes se identificaron Plenamente ante este Medio de comunicación Denunciaron que ya Están cansados de estar Soportando los abusos Y quejas de nuestras hijas Ahorita voy a decir Cómo está el negocio Ese chueco Buenas tardes Pueblo Dígame Para felicitar A licenciado Agrabur Claro que sí Claro Sí Ya lo localifico Como San Agrabur Y el ídolo Claro El ídolo De Comarcar Como bien Como lo hemos dicho Aquí no Y lo queremos todo Y lo apoyamos todo Hasta el final Gracias El final Pérez Bicentenario De parte de Barbe Gracias Oiga Mira lo que dice Barbe Es que fue impresionante Ayer Ahora sí que El poderío Que mostró Agrabur Ayer Dejó Meramente congelado A la competencia Si se lo digo Porque Ahora sí que la competencia En la recta final No tendrán otra oportunidad Para demostrar Lo que Agrabur Ha hecho Señores Ha venido De abajo Hacia arriba Agrabur Y sigue subiendo Y la competencia Sigue bajando Es lo que le puedo decir Ahí están los hechos Están las fotos Están todos Cheque usted Vaya a Comarcarco Va a ver Cuántos carros Va a encontrar Con la calcomanía De Agrabur Cuántos carros Va a encontrar Por de Alipio Y cuántos va a encontrar De Javier May Por decirlo así Y Agrabur Miles Y mantas Y mantas Lonan Y se diga En los negocios Algo que no pasaba Ahí Desde luego Otro candidato Que está muy fuerte Porque también Se ve mucho Su manta Y su lona Es el famoso Toro Peralta Eso no se puede negar Tampoco Mari ¿Qué tiene Mari? Saludos a Agrabur Que el pasado Sábado 16 de mayo Nos visitó En la colonia Santa Lucía De Villa Chichicapan Arriba Agrabur Bueno señores Ya para ir Su vida La verdad Que los candidatos Al PRD y del PRI Ya cayeron Más vago Están dando patado De ahogado Ya el caso Del panista Héctor López Y del partido Encuentro social Edén Herrera Van Solo que van A la cabeza De las preferencias En la última semana Se puede decidir Quien de los dos Será el futuro Ganador allá En las elecciones En Paraíso Pan Y partido Encuentro O sea un partido Nuevo Pero tuvo la dicha De nombrar A un empresario Con la clase Edén Herrera Y esto Se luego Ha subido Su bono Desde luego Eso hay que Seguirlo de vista Nosotros vamos a estar pendientes De Edén Herrera Y del maestro Porqui Allá en Paraíso También Quiero comentarle Que en Cunduacán La cosa ¿Qué pasó? Las cosas están En Cunduacán La doctora Nidia Custodio Gómez Va Pero Va tranquila Ya hombre Llamada Dado que Tengo una llamadita Buenas tardes Pueblo Dígame Buenas tardes Miguel Disculpe Un minuto Mire Si estamos De la aire Hermano Dime Para decirle Que aquí Queremos De lo de Grabur Que están hablando Ahorita La gente Una señora Que habló Hace rato Que dice No sabe Es una persona Nueva Que viene A trabajar Con una experiencia Y aquí En Ciquicapa Toda la gente Lo apoya A la señora María del Carmen Y el territorio Le brinda En la casa El apoyo A Grabur Sabe Que él Es el nuevo Candidato El mejor Congrativo Estar con ellos Como alcalde No vamos a hablar Del partido Vamos a hablar De la persona El licenciado La gente Lo que necesita Nuestra familia No es feliz Que ya Está seguro Es un triunfo Ok hermano Ahí está la gente Ya con lo de Hablando Eso es bueno Es bueno Tenemos otra Llamadita Bueno Mari que tiene Más de ratito Sacatripas Dice Llora como una perrona Porque eliminaron A los zopilotes De la América Viva la chiva Que le dije Yo no me equivoco Chiva 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 Buen partido Buen partido Buen partido Buen partido Buen partido Además que ahorita Le tocó vivir su realidad La cabeza agachadita Y se ve más bonito Ya la otra Es la neta Es la neta Bueno También quiero saludar A nuestra amiga Minerva Santos La candidata de Free Altito distrito Como diputada federal También una mujer Que ha sumado Últimamente Se va sumando Más 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 gente A su proyecto Felicidades Minerva Seiza todos los tropiezos Todos los obstáculos Con tu carisma Con tu capacidad Te ha dado Que bueno Felicidades Minerva ¿Qué pasó Marita? Para saludarles Y decirles que está bonito El programa Saludos a todos Y díganle A esas personas Que se pongan a trabajar Y dejen de andar Y dejen de andar Atrás de esos Que se dicen Que se dedican A saquear el pueblo O sea Hablando de los políticos Sí Es que estoy traduciendo Traduciendo Saludos para amigo Miguel Bueno Allá en Cárdenas Que también es impresionante Como llena Lo mismo sucede También para la gente Allá de Doncita Cárdenas La cosa es en CELTLA La hija del presidente Es la candidata A la alcaldía Y la gente no lo quiere Porque son muy fuertes Allá en CELTLA Vámonos Se fue el tiempo Como el chumbo La cagada Rapidísimo Rapidísimo Se fue el tiempo Estaba de 5 a 6 de la tarde Ya lo saben Pidan su video Por qué estilo Que se está metiendo La uña solito Se está Veramente Se está Arponeando solito El tío Se está arponeando solito Pero se parece mucho A este Adrián Adrián Se polonea solo Adrián Al pollo ¿Qué es lo que se parece? Para El programa del pueblo Bajo la dirección general Del periodista Miguel Canseco Cruz El terror de los políticos 30 años de ejercicio periodístico Lo respaldan Cuidado con Canseco Deliche Careca También la vereta Deliche Careca Cuidado con el pollo Deliche Careca Cuidado con Pablo Deliche Careca Y la secretaria Deliche Careca Todos los conductores Deliche Careca